Hay amores que nacen en primavera, hay amores que estallan en carnavales, hay amores malditos pero inmortales, y malditos amores que ojalá no hubiera, y amores que se mueren y resucitan, que lo mismo cautivan que te desatan, y si es verdad que hay amores que matan, seguro no habrá nunca muerte más bonita, pero hasta los amores ya se van con estos tiempos, y estos tiempos que saben de amores, que son más fuertes que el viento, o será que los tiempos de ahora han tenido la suerte, de fabricar sin dolores, amores más blancos y vientos que soplan más fuertes, por lo menos ya la muerte, no será de un mal de amores, pero el tiempo más grande que hay, es el del amor, si el amor infinito, y yo que lo tengo no lo cambio, ni por otro amor, ni por un continente, no lo cambio, porque en este mundo no hay nada más puro que pueda encontrar, y aunque a veces me hagas ser esclavo, tampoco lo cambio por mi libertad, si la muerte tiene que llegar un día, a Dios le pido que me lleve entre sus brazos, que si muero por amor, me sobrará la otra vida.